hola hola mis chicas y chicos cosmo y especialmente a todas y todos los amis del mundo y es que hoy es un día sumamente especial el motivo bueno todo el fiel ejército se ha propuesto una sola cosa y eso es poder batir todos los récords establecidos quieres saber si lo lograremos que te parece si juntos lo descubrimos es por esto que en chicas cosmo te presentamos de lo que todo el mundo habla bts rompe récord con el vídeo oficial de on bueno prepárense para quedar absolutamente abrumados porque nuestros chicos favoritos finalmente acaban de lanzar el vídeo oficial de su sencillo principal del nuevo álbum map of the soul seven y como era de esperarse es cosa de otro mundo jim jimmy j-hop jungkook rm suga y vi ejecutan la historia más épica que jamás hayamos visto y vale la pena destacar que en todas las redes sociales no se habla de otra cosa como todos recordarán en las últimas ocho semanas bts ha tenido a todo el fiel ejército en total alerta esperando precisamente este momento el lanzamiento del vídeo oficial del sencillo on y la verdad es que especialmente este vídeo se sale de todo lo establecido de todo lo que los chicos nos han mostrado y quedamos encantados se puede resumir simplemente como una especie de película de guerra en donde nuestros chicos tienen una feroz batalla con lo que mejor saben hacer que es cantar y bailar para así apoyar a la humanidad a primera vista algunas cosas parecieran ser bastante obvias como que iba a ser totalmente sensacional pero jamás pudimos estar preparados para lo que nos mostraron por ejemplo esta es la primera vez que podemos ver con total claridad los tatuajes en el brazo de jungkook y no yo no sé ustedes pero en cuanto los vi empecé a gritar y si bien es cierto que el vídeo sigue principalmente la historia como les digo de una especie de película de guerra en donde están tratando de liberar a un pueblo encarcelado la parte que más llama la atención es precisamente la de el baile la cual probablemente sería el equivalente a una escena de batalla sólo que ellos hacen obviamente lo que mejor saben hacer haciendo palpitar nuestros corazones además obviamente desde que se estrenó toda army se ha propuesto analizar detalle a detalle cada segundo del vídeo cuando army profundizó en el vídeo comenzaron a notar toneladas de referencias escondidas absolutamente en todos lados algunas de las más obvias fueron referencias a grandes películas exitosas como por ejemplo la pared de may runner y una roca muy semejante a la del rey león al final del vídeo cada vez que bts lanza un nuevo vídeo hace que muchas personas se pregunten si es posible que puedan superar su trabajo anterior y definitivamente on nos deja claro que no hay límites para estos chicos y especialmente para su fiel ejército ya que en tan sólo una hora ya han superado las 10 millones de visualizaciones y army tiene planeado superar completamente lo logrado con el sencillo boy with love que consiguió 74.6 millones de reproducciones en las primeras 24 horas en la lista sigue la agrupación blackpink con 56.7 millones de vistas en las primeras 24 horas con su sencillo kill this love y más abajo en tercer puesto con 46 millones está el tema thank you next de ariana grande será posible que army logre las 90 millones de vistas que tiene planeada para estas 24 horas tú qué opinas al respecto hay que echarle ganas verdad si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima